Esta es la única fábrica productora de sorbitol en Cuba. Se ubica justamente en el municipio camagüeyano de Florida y de sus 112 trabajadores, el 32% son jóvenes. Aquí se producen mil toneladas de sorbitol anuales, un polialcohol vital en la industria cosmética y farmacéutica. Es un excelente laxante, componente esencial de la vitamina C y de las pastas dentales. Hasta hoy, cotidianamente es afectada la fábrica por las limitaciones que impone el bloqueo norteamericano a Cuba. Nuestros insumos en sentido general vienen del exterior. El catalizador de níquel, el hidróxido de potasio, el parabal del bulo, el carbón activado, el nori. Hemos tratado hasta cierto punto de sustituir muchos de ellos. Otros todavía dependen del mercado internacional. Lo que sí tratamos siempre es una solicitud anticipada de forma tal de que no perjudique el proceso. Pero sí con las mismas limitaciones, algo que aparecía cerca del país, hoy hay que buscarlo en otras latitudes. Fundada el 23 de agosto de 1993 por idea del comandante Fidel Castro, vive hoy la entidad un proceso inversionista con 16 objetos de obra para perfeccionar la calidad de sus servicios y destaca aquí el sentido de pertenencia de los trabajadores hacia la labor que realizan. Mantenemos la fábrica trabajando con un alto nivel de automatización. Todos los procesos están integrados a esta automatización de forma continua. Un colectivo muy disciplinado, muy unido. Cualquier problema, todo el mundo da la mano. Andega de la facultad, también todo el mundo, lo que haga falta. La fábrica genera también fluctuólidos acáridos y sirope saborizado. Una vez se concluyen aquí las labores de rehabilitación al cierre del año, debe quedar instaurado un sistema de gestión de la calidad. Las potencialidades para sustituir importaciones y exportar productos son amplias. En Camagüey, Jeter Palmero, sistema informativo.